¿Qué tal muchachos? Espero que estén bien. En este video voy a estar enseñándoles cómo realizar este tipo de tarjetas, que son muy utilizadas actualmente para agregar contenido a nuestras secciones, sobre todo a la hora de querer ofrecer algún producto o servicio de una manera muy estilizada. Incluso podríamos utilizarlo, porque se ve muy frecuente esto, utilizarlo para hacer conocer los miembros de nuestro grupo de trabajo, de nuestro staff. Es muy recurrente este tipo de presentaciones. Este tipo de tarjetas también las vemos muy utilizadas en los componentes de Bootstrap. Es parte de los componentes de Bootstrap. Y en esta ocasión voy a enseñarles cómo realizar esta tarjeta con nuestros propios estilos. Bien, entonces voy a minimizar acá. Y bueno, empecemos. Voy a crear un DIP principal, que va a ser el cuerpo de nuestra tarjeta, y le voy a poner de nombre, cuerpo, tarjeta. Dentro del cuerpo de tarjeta voy a crear otro DIP, que va a contener la fotografía. Y le voy a poner de nombre, foto. Aquí va a ir nuestra imagen. Y debajo de esta caja, pero dentro del cuerpo, voy a crear otro DIP, que se llame Descripción. Aquí es donde va a ir todo el texto. Todo el texto que va a contener nuestra tarjeta. En este caso, bueno, para este ejemplo yo he puesto una motocicleta. Motocicleta. Y abajo, pues, podrían ir sus características, ya es cuestión de ustedes. Modelo. ¿Qué más? Color. Y bueno, característica. Vamos a dejarlo hasta ahí. Bien. Y por último, lo que voy a agregar es un... un ancla, que nos va a servir como botón. Por si es que quieren agregarlo también, esto es ya decisión de ustedes. Yo voy a agregar un ancla. No va a llevar a ningún lado por el momento. Y le voy a poner, bueno, el texto comprar, por ejemplo. Bien. Bueno, y ya tenemos nuestra estructura básica. Con la que vamos a empezar a dar estilos. Le voy a agregar aquí un... Bueno, dejémoslo ahí. Porque no tenemos más enlaces. Entonces vamos a empezar a dar estilos. Voy a agregar la imagen de una vez. Para no hacerme más líos. Bien, yo he elegido esta imagen. Es un poco grande, si se dan cuenta. Pero, ahorita lo vamos a acomodar para que nos deje trabajar mejor. Vamos a acomodarla de una vez, para que nos permita maquetear y ver qué es lo que estamos haciendo. Vamos a darle un width de 5%, 10%. Ahí está. Es por mientras, ¿sí? Vale. Vamos a empezar dándole estilos al botón. Bueno, es un ancla. Vamos a darle un... Un text decoration, ¿no? Recuerden que por defecto los enlaces traen esta decoración, que es un enlace y el color azul. Se lo quitamos. Y vamos a darle un color. Un color... Aquí. White. Un color blanco. Se va a ver, lógicamente, porque... Nuestro fondo es blanco. Pero vamos a darle un background. Por ejemplo, voy a poner blue. Y gracias a Visual Studio Code, puedo elegir aquí el color que yo quiera. Voy a darle un color azul. Un poco más claro. Ahí. Voy a darle este azul. Bien. Perfecto. Voy a darle un padding. O sea, un margen interno. Para que no esté pegado a los bordes del botón. Voy a darle un padding de 10 píxeles. Creo que es mucho. Vamos a darle 8. Sí, ahí está bien. Y ahora voy a darle un border radius de 5 píxeles. Para que redondee las puntas y no se vea tan tosco. Ahí está bien. Estamos siguiendo bastante la guía de los estilos de Bootstrap. Porque Bootstrap utiliza mucho este tipo de diseños. Bien suavizados. Para no caer tan mal. Vale. Ahora, bueno, ya tenemos el botón. Vamos a darle el efecto over de una vez. El a over. Recordemos que el efecto, la pseudo clase over permite agregar propiedades al elemento cuando pasamos el mouse por encima. Entonces vamos a darle un background. Vamos a seleccionar el mismo color que el ancla por defecto. O sea, este de aquí arriba. Pero vamos a aclararlo un poquitico más para que se note la diferencia. Ahí está. Y vamos a agregarle, pues, vamos a agregarle una transición. Recordemos que las transiciones son muy agradables a la hora de cambiar de propiedad a otra. De valores de propiedad a otra para que no se vea un cambio muy tosco. Es decir, hasta el momento vemos el cambio de propiedades de esta manera. Pero le voy a agregar un transition para que sea más suavizado. Transition all de 0,5 segundos, por ejemplo. Vamos a ver. Me parece que es un poco lento. Vamos a ponerle 2. Vamos a ponerle 2 segundos. 0,2 segundos, perdón. Ahí está. Bien. Creo que se ve mejor así. Ahora vamos a traernos una fuente desde Google Fonts. Entran a Google Fonts. Seleccionan la fuente que quieren. Yo en este caso he elegido esta que está aquí. Le damos aquí. Voy a retirarla. Voy a retirarla, ¿vale? Y voy a seleccionarla para que ustedes vean cómo es que se vea esto. Entramos a Google Fonts. Y damos aquí en la fuente que queremos elegir. Y le damos clic en el botoncito que está ahí. Del más. Y abrimos aquí. Family Selected. Y aquí le damos en... Customize. No, perdón. En Import. Y seleccionamos esta línea. Sin las etiquetas de Style porque nosotros vamos a utilizar esta dirección dentro de nuestros mismos estilos. Desde nuestra hoja de estilos. Bien. Solo vamos a copiarla. Y nos vamos a nuestra hoja de estilos. Y le importamos. Ahí está. Al Z para acomodar la vista. Y ahora lo que tenemos que hacer es agregar ese estilo de fuente a las propiedades de nuestro elemento. En este caso queremos que toda la tarjeta tenga ese tipo de letra. Entonces vamos a darle esa propiedad, esa fuente al cuerpo de nuestra tarjeta para que cambie la fuente de todo el contenido que está adentro. Entonces vamos aquí a Google Fonts y vamos a ver cómo llamamos a la letra, a esa fuente. Y aquí está. Copiamos. Control C. Y vamos a insertarlo en nuestros estilos. Voy a crear entonces, voy a empezar a darle estilo a la tarjeta, al cuerpo. Cuerpo, tarjeta, así le pusimos de nombre, ¿verdad? Y vamos a darle el font family que hemos copiado. Ahí lo tienen. Yo voy a bajarle el tamaño a la fuente. Voy a ponerle 12 píxeles, por ejemplo. Solo para probar. Cómo va quedando. Y ahora voy a empezar a trabajar con el borde del cuerpo de la tarjeta. Entonces, para ello voy a darle un ancho de 280 píxeles. Bien. Voy a darle también un border solid gray de un píxel. Ahí está. Voy a darle un display flex. Claro. Voy a darle un display flex. Para poder trabajar con los elementos internos. Display flex. Y vamos a darle un flex direction column para que cambie el eje horizontal al eje vertical en nuestra caja. Flex direction column. Ahí está. Bien. Ahora sí vamos a cambiarle este tamaño a nuestra imagen. Vamos a darle un 100%. Vamos a ver qué es lo que sucede. Un width del 100%. Y perfecto. Se acomodó al ancho de nuestra caja. ¿Y cuál es nuestra caja contenedora principal? Pues esta. Cuerpo tarjeta. Cuando defines el valor de su ancho, entonces los elementos hijos, como la imagen, ya pueden trabajar con porcentajes en base al tamaño de su padre. De su caja contenedora. En este caso, del cuerpo tarjeta. ¿Ve? Ahora voy a darle aquí al cuerpo tarjeta un align item. Para que me alinee sus elementos internos de acuerdo a su eje secundario. Como el eje primario es el vertical, entonces su eje secundario es el horizontal. Entonces, si le doy el valor center, me va a centrar el texto que tengo dentro de esa caja. Perfecto. Ahora voy a darle un padding. Bueno, aquí no le voy a dar el padding. Se lo voy a dar a la descripción. Porque recordemos que descripción es la caja. Que está conteniendo nuestro texto y nuestro botón. ¿Verdad? Description. Ahí está. Descripción. Voy a darle un... En primer lugar le voy a dar un padding. De 10 píxeles. Un poco más. Vamos a darle 12 píxeles. Bien. Y ahora voy a darle un margin. Budo. O sea, solo la parte de abajo. De 10 píxeles. Perfecto. Ahora, para que nuestro texto se vea mucho mejor. Ya que está centrado, sí. Pero el orden. El orden del párrafo no está centrado. Entonces, le voy a dar un align text. Perdón. Align text. Este es align, perdón. Este que me confundo ya. Con flexbot. Y le voy a dar center. Perfecto. Ahora sí, el párrafo también se acomodó de manera centrada. Ahora ya va tomando forma nuestra tarjeta, ¿verdad? Bien. Ahora vamos a darle borde. Vamos a redondear los bordes de la tarjeta. Del cuerpo de nuestra tarjeta. Entonces, damos border radius. La propia border radius es la que nos permite darle bordes a nuestras cajas. Y le vamos a poner un border radius de 10 píxeles. Ahí está. Me parece que es mucho. Yo voy a dar 5. Ahí se ve mucho mejor. Y lo que voy a hacer enseguida es... Reducir un poco el ancho. Porque me parece que está muy... Muy ancha la tarjeta. Vamos a ponerle 250. 240. Bueno. Dejemos los 240. Perfecto. Ya tenemos nuestra tarjeta. Vamos a ver que podemos bajarle el... La intensidad de este borde del cuerpo de la tarjeta. Para que no se vea tan tosco. Ahí está. Mucho más estilizado. Recordemos que está muy de moda, ¿no? Gracias a Bootstrap, los colores suaves. Los colores suaves y los detalles suaves. Entonces, de esta manera ya tenemos nuestra tarjeta. Ustedes pueden cambiar la imagen por la que quieran. Y colocar diferentes tipos de servicios. Ahora, ¿cómo colocaríamos esto en una sección? Voy a darle un ejemplo de cómo podrían hacerlo. Ya tenemos nuestra tarjeta creada. Vamos a copiar y vamos a agregar un par de ejemplos más. Voy a copiarlo. Y voy a pegarlo. Pero antes, para no perdernos, voy a agregar un section. ¿Por qué un section? Porque quiero que todas las tarjetas que voy a ingresar estén dentro de una caja. Para poder acomodarlos de mejor manera. Voy a estilizar un poco acá mi código. Para que no se vea tan desordenado. Bien. Listo. Le voy a poner aquí el comentario. Tarjeta 1. Por ejemplo. Voy a copiar acá. Y voy a pegar otra tarjeta. Tarjeta 2. Y lo mismo voy a hacer acá. Tarjeta 3. Perfecto. Ya tengo tres tarjetas. Y estas tres tarjetas están dentro de una sección. Ahora lo que voy a hacer es. Esto es un plus que le estoy regalando al tutorial. Pues el tutorial en sí ya terminó. Porque ya aprendimos a hacer una tarjeta muy sencilla. Pero también le estoy enseñando aquí. Cómo poder ubicarlos en una sección. A nuestra sección. Le vamos a dar la propiedad. Display. Con el valor flex. Y pum. Ya las tenemos ubicadas. En el eje principal. Que trae por defecto una caja flexible. Que es el horizontal. El eje X. De izquierda a derecha. Cómo podemos ordenar esto para que. Cuadre bien en la pantalla. Ya que tenemos el display flex. Podemos trabajar con el orden de. Los elementos de acuerdo a su eje. Entonces como su eje es horizontal. Podemos darle un justify content. Space around. Para que me ubique. Y genere espacios. Espacios proporcionales. Entre. Cada una de estas tarjetas. Ahí lo tienes. Mira. Mira que bonito. Y ahí tienes tu sección. Para agregarla a tu página web. O también podrías hacer esto. Si no te parece que. La proporción es muy adecuada. La quieres una proporción más. Más corta. Quieres un espacio más corto. Lo que podrías hacer también. Es darle un. Un centrado. El valor center. Cosa que te centra. Todos los elementos. Y al cuerpo de la tarjeta. Le das un margin. De 50 píxeles. Por ejemplo. Y ahí lo tienes. Una maravilla. ¿Verdad? Esto es un ejemplo. ¿No? Es un componente. Que tú vas a poder utilizar. En tus páginas web. Y se va a ver muy. Muy. Muy bien. Y va a ayudar. A que llenes de contenido. Tu página web. Y puedas ofrecer tus servicios. Hacer conocer a tu equipo de trabajo. O. Este. Proporcionar información. Sobre algún servicio. O algún producto. Hasta aquí el tutorial. Espero que te haya servido. Si te gustó el video. Dale like. Cualquier pregunta. Déjamela en los comentarios. Suscríbete. Comparte. Y hasta la próxima.